Estás escuchando Acaba y Emprende y este es el episodio número 73 donde entrevisto a Alessandra Correa, abogada y fundadora de Emprende y Emprendedor. Hoy vamos a estar hablando de una diversidad de temas, pero entre ellas 10 servicios que tu negocio podría necesitar y que Emprende podría ofrecerte. Emprendedor, si estás en medio del tráfico, abre tu reproductor de podcast porque esto va a ser una sobredosis de conocimiento. Bueno, bueno, bueno. Ok, me disculpen. Bueno, bueno, estoy bien emocionado porque, porque tengo aquí a la primera persona que yo llegué a conocer en el mercado del emprendimiento que estuviera haciendo algo similar a lo que yo deseaba hacer en aquel entonces, que era poder dar talleres online, entre otras cosas, o poder dar servicios empresariales a un mercado. Y yo creo que fue la primera persona que contacté y fue la primera persona con la cual me reuní, que llegué a visitar tu oficina. ¿Cómo estás, Alessandra? Bien, ¿y tú, Tuto? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, súper, súper, no. Al contrario, me siento en deuda porque yo dije, wow, no fue así. Como que a veces estoy buscando, buscando personas y de momento cuando te vi en Univision yo dije, increíble que yo no haya llamado a Alessandra para entrevistarla. Y ahí fue cuando yo intenté contactar a tu equipo para poder realizar este esfuerzo. Tranquilo, súper contenta de estar aquí contigo y contenta y felicitarte por todo lo que has hecho desde aquella conversación que tuvimos hace. Sí, hermano, ¿cuánto? Más o menos dos años atrás, dos años y medio, por ahí. Más o menos. Yo creo un poquito más de dos años, exacto, un poco más de dos años. Y me acuerdo que yo intenté hacerte una entrevista y fuimos a un sitio en particular, como si fuera un café, no me acuerdo. Sí, sí. Y ahí yo me di cuenta todo lo que me faltaba. Yo no pude hacerte una pregunta bien. Yo no sé si te acuerdas que tuvimos. Y tú me decías, no, mira, dime esto. Y yo continúo, bueno. Y yo decía, wow, qué fluida es ella y todo lo que a mí me falta. Pero eso fue alguna experiencia bastante interesante porque también me hizo analizarle, espérate, y todavía hay que ajustar un montón de cosas si es que deseo entrevistar personas. Antes de que Acabo y Emprende existiera, yo puedo decir que mi primera entrevista fue Alessandra Correa. Tranquilo, Tuko, que así muchas personas a mí también me han dado la oportunidad. Y pues como nosotros, el slogan que utilizamos es Emprende, Aprende y Emprende. De todo se trata de aprender y seguir emprendiendo por la vida. Así que tú seguiste expuliendote y mira para allá todos los programas y proyectos que has trabajado. No, definitivo. Igual opino contigo. Honestamente, tu trayectoria es envidiable. Más allá, Alessandra, a mí me encantaría que nos des como si fuera esta especie de resumen de quién es Alessandra Correa. Wow. Pues mira, yo tengo muchas cosas que me pueden describir, pero yo me considero una persona bien inconforme y bien inquieta. Y por qué me considero así desde pequeña, pues siempre, verdad, las personas, los maestros que tuvieron el placer de darme clase, siempre me recuerdan como una niña bien inquieta. Yo creo que esas dos características me describen porque el ser inconforme con las situaciones del país, de la sociedad, del mundo, y ver de qué manera, pues, todos estos talentos que Papá Dios nos da, pues, cómo uno va por la vida aprendiendo de ellos, aprendiendo de quién es uno en el mundo y qué uno tiene para darle al mundo. Muchas personas, pues, viven la vida pensando en qué el mundo nos puede dar. Pero realmente lo importante es qué nosotros tenemos para darle al mundo. Y, pues, a lo largo de mi vida, si te fuera a contar mi vida aquí, pues, necesitamos dos o tres secciones. Pero a lo largo de mi vida he tenido muchísimas experiencias de las cuales me han formado. Pero creo que ha sido clave, número uno, haber nacido en un hogar humilde. Mis padres, a quienes les envío saludos porque de seguro están conectados aquí. Y cuando se van a conectar ya mismito mis papás, pues, nos criaron en un hogar lleno de amor, lleno de ambiciones, de sueños, de apoyo, de unión familiar. Mis hermanos y yo somos, siempre estamos apoyándonos en todo. Y creo que ese núcleo familiar, pues, definió quién yo soy hoy. Además de eso, pues, el contraste, teníamos una riqueza de todo lo que es unión, amor, la verdadera riqueza, pero teníamos muchas necesidades económicas. Y esa combinación fue creando en mí una emprendedora. Yo siempre he dicho que yo soy emprendedora de nacimiento y empresaria por elección. Pero esa emprendedora y esa niña que luego se convirtió en una joven y que hoy día es una adulta, sigue siendo esa niña inquieta, ¿no? Y buscando de qué manera, pues, yo podía superarme. Pero siempre he tenido algo bien claro, Tupo. Y es que no es solamente superarse, sino cómo tú te superas ayudando a que otros se superen. Y ese ha sido el gran reto que yo me he trazado en mi vida. Más allá de uno lograr títulos, ¿verdad? Yo logré un bachillerato de ingeniería civil del Colegio de Mayagüez. Luego estudié abogacía, revalidé como abogada, ejercí como abogada. Luego tuve empresas antes de emprender. Y sentía que me faltaba algo. Y que el éxito, ese éxito que uno persigue, ¿verdad? Desde pequeño, que te ponen como entre seis y seis, mira, tú tienes que ir a hacerte de un título. Pues que muchas personas probablemente se sientan identificadas conmigo. Van y alcanzan el título y se sienten vacíos, ¿no? Y el mundo es mucho más allá de que un título universitario, que ser exitoso. Y creo que, pues, si te fueras a resumir todo esto, pues mi vida es eso. De qué manera yo puedo crearle valor a lo rico y a lo rico. Súper. Te pregunto, cuando tú comienzaste, tú, creo que uno de tus primeros negocios, o tu primer negocio, fue una, era un producto que tu papá había creado, o algo así por el estilo, un pique, o algo así. Sí, todavía, todavía lo tenemos. Es la empresa mi madre, mi papá, eh, mi papá es un campeón. Yo te lo presto para un podcast, pero... Brutal, dale. La palabra de papi, pues, pues, es mucho más grande que la mía. Uf, me imagino. Es un sabio, es un conocedor de la vida, ¿verdad? Y papi se reinventó muchas veces, y en una de sus reinvenciones, él llegó con esta idea de hacer un pique, ¿verdad? Los amigos que nos venden Latinoamérica, es una salsa picante, pero en Puerto Rico le decimos pique. Y papi comenzó con esa idea, y ahí fue que se activó lo que ya yo tenía, ¿verdad? Desde pequeña a mí siempre me han gustado los negocios, pero eso, en un nivel, en un momento en donde yo me encontraba buscando qué hacer, dónde yo me iba a emplear, mi tiempo y mi pasión, pues, ese momento fue como cuando la oportunidad y la preparación se cruzan, ¿no? Y papi me dio esa oportunidad de, a través de la idea que él tenía, pues, yo poner en práctica mis destrezas empresariales, mi visión, y fue así como me convertí en empresaria. Súper, súper, súper. Ahora, mi pregunta es, ¿qué necesidad tuviste para tú crear este proyecto que se llama Emprende? ¡Guau! Decirte una, sería difícil, tú, vi muchísimas, y sigo viendo muchísimas. Te quiero decir que a tres años emprendes, sentirme conforme no es posible. Me siento orgullosa de lo que hemos logrado, porque somos un equipo de jóvenes emprendedores, fajones y comprometidos por la causa del emprendimiento y la innovación, pero aquí lo que se palpan en nuestras facilidades es mi inquietud de que sabemos que todavía hay tanta necesidad allá afuera en el tema de emprendimiento, que hay tantos jóvenes por potenciar, que hay tantos emprendedores que tienen sueños y no saben por dónde empezar. Y te diría que ese fue mi gran motor. Ver de qué manera lográbamos llevar herramientas concretas, ver de qué manera Emprende se convertía en esa plataforma aliada de sueños, aliada de emprendedores. Y todos los días nos preguntamos qué más podemos hacer para que los emprendedores encuentren lo que necesitan. Y es realmente el motor que nos mueve aquí a todos en Emprende. Súper, súper. Me encantaría que me mencione un ejemplo. De igual forma, yo tengo aquí en la pantalla, que voy a estar mostrando ahora, tú tienes varios proyectos dentro de lo que es Emprende. Voy a intentar mencionar algunos de los que estoy viendo. Un ejemplo que puedo mencionar, uno de Puerto Rico Emprende Academy, el otro Emprende Kids, Emprende Coaching Program, Emprende 50 Plus, Salón Creativo, Reinsértate, lo dije bien, creo, ¿verdad? Emprende College Program, Emprende High School Tour, y Puerto Rico Emprende Academy. Yo siento, y estoy casi seguro que tú me vas a decir que estás de acuerdo conmigo, yo siento que cada uno trabaja un nicho bien específico. Sí. Creo que dividiste hasta las edades, es lo poco que puedo ver dentro de la audiencia que has creado. Háblame un poco de estos programas. Pues mira, Duco, cuando comenzamos en Emprende, siempre pensamos que el emprendimiento era un tema que trasciende los negocios. Yo creo que aquellos que me han seguido por las redes, tienen que tener este mensaje de que eso es lo que yo trato de profesar todo el tiempo, el emprendimiento como un estilo de vida. Y cuando uno ve el emprendimiento como ese tema abarcador, más allá de ir desarrollando un negocio, porque de algo te puedo dar fe, los negocios no son para todo el mundo. No todo el mundo tiene que ser empresario. Si todo el mundo fuera empresario, no hubiera un balance en la sociedad, ¿no? Pero sí todos podemos ser emprendedores. Cuando nosotros tuvimos claridad de horizonte en eso, nos dimos cuenta que no solamente el emprendimiento es para jóvenes, para adultos, sino también que desde niños tenemos que comenzar a darle oportunidades y herramientas de emprendimiento e innovación. No solamente a adultos, sino a adultos mayores, que ahí es donde comenzamos con el 50 o más, que mi papá fue la motivación e inspiración para hacer ese programa, porque papi empezó después de sus 50 años a reinventarse. Así que, ¿qué te puedo decir? Nos dimos cuenta que para cada segmento de la sociedad, de la población, había una oportunidad de crear un programa. Y a lo largo de nuestros tres años, eso es lo que hemos estado haciendo, creando un programa para cada segmento. Interesantemente, nunca acabamos con esto, decimos, bueno, pues ya terminamos de hacer los programas que íbamos a hacer, vamos entonces a buscar llevarlos a más personas. Pero la realidad es que hay nichos específicos. Por ejemplo, este año en Emprende, por primera vez llevamos un programa de emprendimiento a las cárceles de jóvenes en Puerto Rico. Eso es algo que nunca se había visto. Cómo tú llegas a esos jóvenes que tienen tantas necesidades y les dices, mira, te traemos un programa que se llama Reinsértate, para que ellos encuentren en el emprendimiento una herramienta para volver y reinsertarse a la sociedad. Así que nosotros en Emprende, todos los días se nos ocurren programas y oportunidades de impactar positivamente la vida de diferentes personas, de diferentes edades, de diferentes intereses. Me sorprende, y me das este poquí abierto, porque lo menos que yo pensé que ese programa iba específicamente a ese mercado. ¿Qué has visto en ese en particular de Reinsértate? Era la ruta que tomaste con este proyecto. ¿Qué beneficios tú has visto hasta el momento con este proyecto? Con el de Reinsértate. Sí, me acaba de dañar la mente ahora. Es un proyecto que yo llevaba cinco años con él en mente, y llegó este año, y le dije, ¿sabes qué? No lo vamos a postergar más, vamos a hacer lo posible. Entramos en conversaciones con el departamento de conexión, logramos dar con la persona que administraba las cárceles de jóvenes, y le dijimos que tenemos esto y junto con los amigos de Claro vamos a llevarte este programa gratis a las cárceles de los jóvenes. ¿Qué vimos? Ese ha sido uno de los programas que más satisfacción nos ha dado a todos en Emprende. También te confieso que fue fuerte y yo no estuve presente, estaba en mis meses de maternidad, pero creo que impactó mucho al equipo de Emprende. Ver jóvenes con esposas arrestados a tan corta edad y verlos en un teatro, un evento de Emprende, jóvenes con esposas, para nosotros eso fue realmente impactante. Todavía los muchachos me lo describan y las muchachas me lo describen, y yo digo, wow, porque uno nunca está preparado para ver un joven de tan corta edad privado de su libertad. Es algo que trasciende el tema de Emprende, es un tema social. Y tú sabes que a mí siempre me han etiquetado con la palabra rebelde, yo creo que es porque me gustan mucho los pantallas, los tatuajes, pero entonces después vienen y me dicen, pero cuando te conozco tú eres tan layback, tú eres con los pies en la tierra, tú no, sabes, tú no, no, ¿me entiendes? Como que yo soy bien relax y soy un creativo y creo que el factor creativo a veces visualmente me pudieran etiquetar un poco con la palabra rebelde. Yo considero que soy tan creativo que me tengo que poner piercings y tatuajes, pero algo que yo siempre he tenido en la mente es que casi todos estos muchachos que entran presos, ¿verdad? Son como que los primeros emprendedores en la escuela, muchos de ellos, pero terminan con el producto no adecuado, productos que no son adecuados y a veces hay que hacerles entenderles, mira, tú tenías una virtud en las manos, tú eres grandioso, tú fuiste más agresivo que tus compañeros en la escuela, pero tenías el producto no indicado. Y a veces darles otro tipo de opciones. A veces yo he conversado con algunos chamaquitos que yo sé que no están bien y me dicen, me has dejado pensando. Y yo, pues claro, porque tú eres igual que yo, el único problema es que tú tienes el producto no indicado. Y eso, no sé si puedo apuntar en el mismo. Y sabes que tú, una de las cosas que más nos sorprendió, la capacidad intelectual que tienen estos jóvenes, que como tú bien dices, tomaron una ruta errónea, pero no es el fin de sus vidas tampoco. Yo creo que como sociedad tenemos que evolucionar. Todo el mundo habla de rehabilitarlos, pero no se rehabilitan dándole más de lo mismo, se rehabilitan dándole herramientas nuevas, herramientas que cuando ellos salgan puedan verdaderamente reinsertarse a la sociedad. Y yo creo que el emprendimiento es una herramienta que nos llega bien adentro, nos llega a nuestro corazón, a nuestras emociones, porque realmente cuando uno se siente empoderado y uno siente que uno puede emprender en el concepto antes, uno puede lograr cosas, uno puede superarse, creo que estamos haciendo la diferencia. Y si eso luego desencadena en que logra tener un negocio exitoso, excelente. Pero nuestro primer gran logro es empoderar, empoderar las mentes y como nosotros decimos, prenderle el bombillo, por eso nos llamamos imprende, ¿no? Es prender esos bombillos que cuando tú le haces click, esos jóvenes puedan ver más allá de sus problemas, puedan creer en ellos mismos y puedan ver las oportunidades que el mundo tiene para ellos. Me encanta. Quiero ir un poquito a... Es que como te digo, quiero tocar temas que no son tan comunes. Cuando estábamos fuera del aire, ¿verdad? Esta pequeña introducción que tuvimos en lo que se activaba en la aplicación. A mí me había sorprendido en un evento que yo estuve en Paraguay, dando un taller allá. Los creadores del programa se llamaba Inspírate. Ellos tenían un programa para niños y lo hacían a través de juegos. Pero de igual forma también estoy viendo que tienes el de Emprende Kids. Pero dentro de Emprende Kids, que quiero conocer un poquito más del tema, mencionas una frase bien chévere, y es donde tú hablas sobre la creación de una mentalidad emprendedora utilizando dinámicas que desarrollen y potencien sus destrezas y creatividad. Y veo que, obvio, en la página, a ver si yo lo tengo aquí online. Bueno, no lo tengo online ahora mismo, pero en la página veo como que hay unas especies de juegos de mesa o algo así, pero con cartas, si no me equivoco. ¿Pudieras hablarnos del tema? Pues mira, específicamente las cartas son dinámicas que hacemos. Mayormente dinámicas de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la primera herramienta bien poderosa, Tuco, que nosotros podemos tener es autoconocernos. Y si fuéramos a utilizar de ejemplo a Tuco, yo estoy segura que tú en un momento dado, de estos dos años y medio atrás, antes de empezar, tú llegaste a un punto de alto autoconocimiento donde tú dijiste, espérate, yo tengo esta destreza, este talento, ¿cómo yo los utilizo? Pero imagínate, Tuco, lograr eso en niños, que los niños puedan tener un autoconocimiento desde que son pequeñitos, que ellos puedan decir, mira, yo soy creativo, yo soy, bueno, creativos somos todos, pero me gusta hablar en público, me gustan las ciencias, me gustan las matemáticas, me gustaría hacer esto, esto, esto. Entonces, todas nuestras dinámicas de ese proyecto de niños van dirigidas al autoconocimiento y ese juego de las cartas al que haces alusión, pues es empezar a darle diferentes descripciones, destrezas, que ellos se sientan identificados, hacemos muchos juegos con ellos, tenemos dinámicas de empoderarlos, de hacerlos prender el bombillo y que ellos puedan, como te digo, ver otra realidad desde sus mismos ojos, porque obviamente ya cuando nosotros decimos que le prendemos el bombillo, es que ese niño ya está viendo oportunidades, ya se siente empoderado, y uno puede detectar, no sé si te pasa a ti, pero nosotros de lejos podemos ver a alguien que esté empoderado, venir, mira, yo quiero lograr esto, porque es que hasta le brillan los ojos, ¿no? Verso una persona que te dice, no sé qué hacer con mi vida. Así que estamos tratando de ser proactivos y no reactivos, ¿verdad? Ya de adulto es un poquito más complicado cambiar esos hábitos que tenemos, pero los niños son una carta en blanco para la creatividad y el emprendimiento. Me gustaría tocar también una especie de ciclo, un ciclo que tú le llamas, lo tengo de esta manera, veo que imprende tiene una visión de lo que es un ciclo de un emprendedor y quiero mostrar ahora mismo, hombre, un segundito, voy a estar mostrando ahora mismo en pantalla en qué consta, podríamos tocar los seis pasos y uno a uno, y tú me vas diciendo un ejemplo, desarrollo y mentalidad emprendedora y destrezas blandas, que esa es la número uno. Mira, Tuco, antes de ir sobre ellas, me encanta que hayas traído este tema, porque es que vamos a poner en perspectiva de todo lo que uno necesita para emprender con éxito una idea de negocio. Muchas veces pensamos que es simplemente conseguir financiamiento, muchas veces pensamos que están motivados, muchas veces pensamos que por ir a varios talleres o tomar varios cursos ya estamos listos, y nosotros que emprendes, a través de estos tres años, hemos desarrollado este ciclo y es producto de nuestras propias experiencias, es decir, para que nosotros logremos que un emprendedor desde cero logre potenciarse y lanzar su empresa, necesitamos correr estas seis pasos, siendo la primera la que menciona, que es este empoderamiento y destrezas blandas. ¿Por qué es importante esto, Tuco? Porque todavía yo no he conocido un emprendedor exitoso, que no tenga una mentalidad emprendedora, pero que te contagie. Yo no sé si te pasa que casi siempre tú entrevistas muchísimas personas exitosas en este podcast y conoces muchísima gente del ecosistema, y un elemento que tú siempre ves en esas personas es que te irradian emprendimiento en todo lo que hacen, en lo que dicen. Ellos son contagiosos, tienen altas destrezas blandas. ¿A qué me refiero con eso? Pues mira, son personas que saben expresarse con claridad, son personas que se organizan bien, son personas que saben manejar la ansiedad y el miedo que genera emprender, porque eso nadie lo puede evitar. Así que tú pagues un coach, pagues un asesor, el miedo y la incertidumbre son parte de desarrollar un negocio. Y si tú no tienes esa mentalidad bien fuerte, la verdad del caso es que no vas a poder sobrellevar el estrés que genera todo este camino. Me encanta. La siguiente que estoy viendo vendría siendo capacitación empresarial. Total. Vamos en el orden. Una vez ya nosotros logramos potenciar a ese emprendedor, desarrollar la mentalidad emprendedora, hablamos de capacitación como muy bien dicen. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan a donde nosotros y nos dicen, tengo una idea. Y eso está fenomenal. La idea de ese emprendedor es antes de haber visto, como nosotros decimos, de haber prendido el bombillo. Y antes de nosotros decir, quiero desarrollar esta idea, cabe preguntarse y preguntarle al emprendedor, ¿cuánto conocimiento de negocio tú tienes? ¿Por qué ocurre esto, tu coach? ¿Cuándo tú has conocido un doctor exitoso que no haya estudiado? Y ocurre por los emprendedores que todo el mundo quiere ser empresario, pero no quiere capacitarse, no quiere aprender. Quiere que de una le llegue esta idea porque vio a un emprendedor, un empresario ganando millones de dólares y quiere que en par de meses, ser millonario y tener una empresa exitosa. Y yo, la verdad es que yo estoy bien en contra de todos los colegas a nivel mundial que promueven el emprendimiento como una manera de hacer dinero y hacerse rico, porque yo creo que venden falsos sueños. No porque uno no pueda lograr hacer dinero con los negocios, pero esa no debe ser la verdadera motivación. El empresarismo al final del día es una profesión y hay que estudiarla. Y por eso en nuestro ciclo nosotros llevamos al emprendedor a capacitarse, a aprender todas esas destrezas que tú necesitas para manejar una empresa. Porque tú has tenido que en el camino toparte con muchas necesidades, por ejemplo, manejar finanzas, manejar mercadeo, manejar desarrollo de productos y muchísimas cosas, aspectos legales y si por ahí sigo, ¿no? Sí, es una diversidad de cosas. Yo siempre doy un... Yo en un momento dado, diría, dar un ejemplo que aprendí de Chuck Norris, el actor. Sí. En los años 70 casi todos los que eran actores tendían a crear su modalidad de karate y toda esta cuestión. Y Chuck Norris aprovechó que había ganado un montón de premios y hizo esta franquicia de karate con la modalidad que él hacía. Yo estoy seguro que es un híbrido de un par de cosas. Y algo que pasó con esa franquicia es que en menos de un año, como él era bien famoso, todo el mundo quería ser parte de esa franquicia y creo que hizo 400 y pico de compañías en un año. Y en dos años luego, fácilmente más de 370, 380 de esas compañías se fueron a quiebra. Y ahí es donde está la parte que siempre recalco. No porque tú seas bueno en tu modalidad. Vamos a poner que seas un buen chef. No sé por qué. Vamos a poner que seas un buen artista gráfico, un buen contable. Los negocios no tienen que ver nada con eso. Los negocios es otra cosa que tú tienes que aprender para poder hacer que ese arte tuyo se desarrolle. Y no sé si opinas igual que yo, Alexandra. Estoy 100% de acuerdo. Exactamente eso es lo que promovemos en Emprende. Aprende y Emprende. ¿Por qué? Porque hay que aprender, hay que desarrollar destrezas. Es que el mundo de los negocios es uno cambiante, retante y competitivo. Y tú, la única herramienta que nunca puedes perder es la sed de aprender. Es la sed de leer, de compartir con colegas, de tomar la mayor cantidad de cursos que tú puedas tomar, de aprender de otros, como tú, mi bien, yo sé que tú en tus podcasts y videos hacen muchos case stories y son buenísimos, porque uno aprende también de los valores ajenos y del éxito también aprende. Así que ese es el segundo ciclo, el segundo elemento del ciclo que nosotros promovemos en Emprende. Y ellos aprendan y desarrollen destrezas. La número 3 es ideación. Háblame un poquito de esa. Ideación en inglés, ¿verdad? Como muchas personas lo conocen. ¿Por qué nosotros lo ponemos en tercer lugar? Porque una mente empoderada y una mente con conocimiento es capaz de traer una serie de ideas muy distintas a si tú vas a emprender desde cero sin haberte preparado y sin haberte empoderado. Así que, ¿por qué lo ponemos ahí? Porque apostamos a que ese emprendedor va a traer un, como llamamos este brainstorming, este torrente de ideas, muy distinto y con una perspectiva más madura. Ahí es que nosotros utilizamos tú por el tema de la innovación. Tú sabes que Emprende es la combinación de innovación y emprendimiento. Y no es otra cosa que nuestros emprendimientos siempre intentan... ¿Por qué el emprendedor logre innovar? ¿Por qué es tan importante? Porque en un mundo tan y tan competitivo no hay manera de ser exitoso si tú no eres creativo e innovador. Así que en ese momento es que nosotros entendemos que ese cerebro del emprendedor va a tener la capacidad de innovar porque ya va a haber tomado cursos de innovación, ya va a haber pasado por la metodología de Emprende, ya está motivado, ya posee estrés a plantas. Así que ahí es que nosotros decimos, aquí es que va a llegar esa idea que vamos a poder desarrollar con mayor facilidad. Me encanta. La siguiente que estoy viendo se llama validación. Validación. Háblame un poquito del tema. Pues mira, nosotros en Emprende tenemos varias metodologías. Pero nuestra metodología principal es la metodología de validación de ideas, que es la que está en el kit del emprendedor, que yo sé que tú lo tienes y lo tienes desde bien tempranito. Y lo destruí, ya tú sabes, lo chequeé. Yo dije, es como que ahí puedo ver por qué esto funciona. Me encantó. Gracias. Pues ese kit que de hecho, pendientes en el 2019, porque venimos con una versión actualizada, sobre todo para todos esos amigos latinos que nos escriben de todas partes de Estados Unidos y Centro y Sudamérica, venimos con unas noticias sobre esa herramienta. Pero dicho lo anterior, el tema de validación es importante, tú como el que muchos emprendedores quieren lanzarse sin haber validado su idea. Nuestra metodología los lleva a toparse con los puntos y áreas críticas que tú tienes que poder contestar sobre tu idea de negocio. Por ejemplo, tú, si tu idea es fascinante, pero tú no tienes la menor idea de cómo tú vas a capitalizar sobre ella, oye, tú no tienes una idea de negocio, tú tienes una ilusión y tienes un afán y una emoción que te mueve, ¿verdad? Pero de ahí a tú tener un negocio, hay un trecho. Y ese trecho es que tú tienes que buscar la manera de hacer dinero sobre tu idea. Ah, que si tú vas a hacer una no for profit, como quiera tienes que hacer dinero tú, porque de algo tiene que manejarse la oficina, de algo tienen que comer tus empleados, ¿no? Claro. Así que es bien importante en esa metodología de validación emprende. Nosotros llevamos a la emprendedora a entender cómo puede desarrollar esa idea, a quién va a dirigir esa idea, cómo desarrolla ese producto o servicio, cuánto cuesta, a cuánto lo va a vender hacer un escenario sin lanzarse. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el camino, muchos emprendedores dicen, mira, ¿sabes qué? No es viable mi idea. Y eso no es fracaso. Al contrario, fracaso es tirarte y obviamente estar viendo que te lanzaste sin haber validado tu idea. Y de hecho, tampoco considero eso fracaso. Fracaso es no tratar nada, ¿verdad? Pero en Emprende estamos para evitar que los emprendedores, ¿verdad? Se topen con estas cajas de sorpresas y con estas piedras en el camino. Nosotros tratamos en la medida que sea posible de disiparlas utilizando herramientas como es el kit de emprende y la metodología de validación. Me encanta. El siguiente, este tendría siendo el quinto, es uno donde honestamente yo siento de que muchos emprendedores se cuelgan y es en la implementación. Desarrollamos y analizamos, analizamos, analizamos y de momento todavía no estás preparado supuestamente, ¿verdad? Son cosas que se meten uno en la mente para implementar. Es como que se enamoran de seguir conociendo, pero no desarrollar. Háblame un poco de este tema. Mira, como bien tú dices, la implementación es todo. Porque cuando ya tú validas tu idea, ahora, ¿cómo lo hacemos pasar? ¿Cómo todos esos papeles, todas estas carpetas que tú has estado estudiando por meses, comienzas a ponerlas en acción? Y definitivamente es donde la mayoría de los emprendedores se tropiezan. ¿Por qué? Porque no encuentran cómo convertir sus ideas en realidad. Y yo creo que eso es algo que realmente a mí me, creo que es la parte que yo más disfruto de Emprende, porque es ver cómo la idea se convierte en un plan y el plan se convierte en unos pasos y los pasos se convierten en algo concreto, en acciones que el emprendedor va a hacer y en Emprende, tenemos un programa que se llama Emprende Coaching Program, que lo pasaste ahorita por allí. Y en ese programa es donde nosotros hacemos pasar las cosas. ¿Verdad? El Make It Happen es en ese segmento. Una vez el emprendedor ya ha validado su idea, pues vamos entonces a ponerle en acción. Y es ahí donde ocurre la maña. Traemos personas clave, le asignamos un coach, hay una estratega de negocio de Emprende que va a visualizar el macro de cómo se logra implementar. Y tenemos al emprendedor de la mano en todo ese proceso crítico para que nunca se sienta perdido solo. Oye, porque no vamos a decir mentiras, emprender no es fácil. Es un proceso bien drenante, bien sacrificado, de mucha incertidumbre. Y en el camino somos humanos y podemos sentirnos solos. Pero si tú tienes un coach y una guía en ese proceso, definitivamente no garantiza el éxito, pero minimiza mucho el que los emprendedores se quiten. Claro que sí, claro que sí. Y sabes que en este último curso que lancé hace unos 30 días, que se llama Marketing Usando Video Contenido, yo me intenté ser un poco más cuidadoso y ver que todos mis estudiantes, por lo menos casi todos, fue un grupo piloto de 33 personas, lograran hacer contenido en video, estilo youtubers, la implementación fue la parte más difícil, pero creo que de todas las veces fue la más satisfactoria para mí por el hecho de que yo estaba viendo que coño, están caminando, lo están haciendo. Algunos siento que todavía necesitan desarrollar algunas destrezas, como decir, el manejo de hablar bien frente a una cámara, pero es como que yo decía, empezaron, empezaron, y honestamente es algo bien gratificante para la comunidad emprendedora, el poder ver el que tú te sientas preparado o no, al menos estás lanzándote. Total. El último, el último, número 6, es el lanzamiento del negocio. Sí, ahí pues, obviamente es a lo que aspiramos, es el máximo trofeo, ¿verdad? Uno ve ese día de cuando uno abra nuestro negocio, a lo mejor tú recordarás el día que te lanzaste y que abriste tus canales y que hiciste tu primer video, pues yo creo que ese es el momento en que todos los emprendedores soñamos, lo que nos motiva, ¿verdad? Es ver esa idea en acción. Y te quiero mencionar algo, Tuco, de lo mismo que estabas hablando, hay un fenómeno que se llama el análisis parálisis. Y es como una enfermedad, es un cáncer que ataca a todos los emprendedores que piensan que estudiando demasiado, que pasan dos, tres años haciendo un estudio de mercado y pensándolo, y se paralizan porque tienen tanto y tanto análisis que no se lanzan. En realidad, en Emprende, siempre buscamos que el conocimiento que tú tengas es el conocimiento mínimo para tú lanzarte. Después de ahí, como tú bien dices en el ejemplo de YouTube, tú puedes pulirte a tus destrezas y puedes seguir creciendo tu negocio, pero no somos de la vertiente de abrumar al emprendedor con libros y libros y clases y clases. No, es una clase y aplícalo. Tienes que hacer esto en la parte de implementaciones, vamos a hacerlo en el campo, ¿no? Así que eso es bien importante, que los emprendedores tengan claro que tampoco es el exceso, es un balance adecuado de aprender y emprender. Las empresas que necesito y cómo las pongo en práctica. Súper, súper, súper. Yo digo, cuando escucho la palabra, yo soy perfeccionista, yo rápido, yo, ok, qué bueno que lo sea, pero yo no quiero ver tu proyecto perfecto para que lo lances. Es bueno que tú veas el progreso y esto es lo más grande, lo hacen. Un ejemplo que yo puedo dar que a mí me sorprende, cuando Amazon salió, Besos llegó a hacer el letrero con un pote de spray. Y es que el que vea esa foto, tú puedes googlear la primera oficina de Jeff Besos y vas a ver que ese logo era un pote de spray pintando la palabra Amazon en un letrero. Y ahora mismo está entre las cuatro compañías más poderosas que le llaman las Big Fours, que vendría siendo Facebook, Google, Amazon y Apple. Aquí es actual, aquí es actual, educarte, actual y educarte. Totalmente, ¿Verdad? Son muchas vertientes, hay personas que, porque todos somos diferentes y hay que reconocernos y sobre todo autoconocernos, como decía. Hay personas que buscan la perfección y eso no está mal. Lo que tienen que entender es que la meta inicial no puede ser perfección, la perfección tiene que ser un trabajo puntivo, tú siempre vas a mejorar para perfeccionarte, pero no puedes estancar tu proyecto porque un elemento no te ha salido perfecto, porque eso puede arruinar el negocio, eso puede robarte tu ánimo y tu esencia de seguir, porque, oye, te puedes sentir cansado en este proceso. Mira para allá, aquí tenemos un compañero. Sí, mi musa se llama, y tan chula ella. yo tengo cuatro cuerditos adicionados, Ay, señor. No, me encanta, me encanta. Oye, Alessandra, al final de cada episodio yo hago tres preguntas que son para mí como que bien ricas en información, son rápidas de contestar y quisiera culminarlas igual que con los demás. Yo siempre digo, cada vez que nos, cada emprendedor tiene ya como que un pie esforzado cuando va a crear un proyecto. Si tú fueras a crear tu nuevo proyecto, un nuevo, una versión 2.0 de tu kit de emprendedor o algo en particular, ¿qué tres estrategias tú nos vas a ignorar? Que tú digas, ¿sabes qué? Estas son mis tres estrategias que siempre comienzo. Guau. La primera, entender la necesidad. Yo creo que esa es la estrategia más importante que haya afuera es tú entender cuál es la necesidad que hay en el mercado. La segunda es a esa estrategia, a esa solución, ¿verdad? Que tú traes ese problema es darle una visión global. Es que tú puedas hacer una solución que pueda ser escalable, ¿verdad? La exportación y la expansión global hoy día con tanta interconectividad que tenemos en el mundo no puede ser casualidad, tiene que ser intencional. Tú tienes que decir, bueno, yo voy a solucionar este problema de esta manera porque de esta manera me permite lograr expandirme de manera inmediata. Así que esa sería mi segunda estrategia y mi tercera estrategia que, ¿verdad? Yo digo que va acompañada de esas dos es una estrategia de enfoque, ¿verdad? Es un término amplio, quizás no es una estrategia de dónde jugar y cómo ganar, no. pero te puedo decir que mi mayor reto como emprendedora, ¿verdad? Ha sido el canalizar tantas ideas y tanta necesidad. Imagínate tú, nosotros estamos en contacto con miles de emprendedores todos los meses, todos los años y, ¿verdad? Escuchar tanta necesidad, tantas ganas de emprender y tú acá tratando de canalizarlas y mantener un enfoque, creo que una versión 2.0, ¿verdad? Mantener siempre el enfoque en esa mirada crítica de lo que necesitan y de cómo esa solución puede expandirse al mundo. Súper, súper, súper. La segunda pregunta sería, ¿sabes que existen libros que te marcan? Yo digo, yo en este caso podría ser un AA, un DA. ¿Sabes qué significa AA, un DA? Antes de Alessandra, después de Alessandra. Está bien. Oye, ok. ¿Existe un libro que tú digas, ¿sabes qué? Desde que yo leí este libro marcó algo en mí y le dio un rumbo distinto a mi vida. Totalmente. El libro existe y se llama Rework. Wow, ok. Rework, no sé cómo se dice en español porque lo que obtuve fue la versión en inglés, pero ese libro definitivamente me cambió y es un libro que realmente es bien fácil de leer, bien cortito, pero tiene, los autores logran transmitir tanto conocimiento y basado en realidad que de verdad me dio una perspectiva totalmente diferente. Siempre recuerdo que una de las cosas que decía el libro es que la planificación, el exceso de planificación no es algo bueno y piensas en las grandes compañías que pasan meses y meses y meses planificando y luego ni ejecutan esa planificación porque el mercado cambió en un segundo así que una de las cosas que me cambió la visión es mira, para de planificar tanto es importante que tú sepas para dónde tú vas definitivo pero lo próximo es comenzar a hacer a iterar y a buscar el impacto que tú quieres lograr y también una de las cosas que ese libro toca es bien importante es el tema de las reuniones muchas veces perdemos tanto tiempo en reuniones que uno dice y no sé si te pasa yo soy como en las reuniones soy un poco insoportable porque yo pienso ok, pero ¿hacia dónde vamos con esto? ¿pero en qué quedamos con esto? porque muchas veces en las reuniones se dice tanto y se hace tan poco después que uno va perdiendo su tiempo así que cuando uno ya logra mayor madurez empresarial uno va cortando las reuniones si uno va preparado una reunión en 10 minutos uno debe poder obtener lo que necesita obtener y transmitir lo que necesitaba transmitir así que ese libro pudiera estar aquí discutiendo porque me sé las lecciones del libro pero exhorto a todos los emprendedores a que lo lean es un excelente libro el que no sepa en español si existe una versión y se llama reinicia borrar lo aprendido y piensa la empresa de otra forma se llama el autor David Heinemaker no sé si lo dije bien Hanson sí 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 el mismo sí ok lo acabo de poner en la pantalla para esas personas que lo quieran lo quieran ver ok al igual que los libros y esta es la última pregunta al igual que los libros existe también los famosos consejos que también marcan tu vida que tú dices sabes que yo no soy la misma persona desde entonces o te hizo como que un switch como que desde que yo desde que yo tuve esta conversación como que pude ver otra perspectiva de algunos asuntos tú tienes también ese típico consejo que tú que tú dices sabes que no soy la misma persona desde que lo obtuve ese consejo sí me has puesto una pregunta bien difícil para cerrar está cerrando con broche de oro ay que cool mira yo he tenido tantos consejos tú escoger uno sería sería bien difícil pero un consejo de una mentora que aprecio muchísimo tengo la dicha de tener muchos mentores alrededor mío mentores que de verdad respeto muchísimo y hay dos consejos verdad y uno uno de ellos fue cuando yo empezaba apenas en el centro de los negocios un mentor me dijo oye Alessandra ese proyecto de productos de Puerto Rico te queda pequeño yo me sentí aludida yo dije oye pero esta persona me está queriendo decir que los productos de Puerto Rico son pequeños cuando yo tengo una visión bien grande de llevarlos al mundo y de seguir exportándolos y eso me dejó pensando en un inicio yo lo vi como me aludí me ofendí y luego entendí la grandeza de lo que él me dijo él me quiso decir mira está chévere los productos de Puerto Rico pero creo que tú tienes talentos y habilidades para buscar una causa que pueda trascender y creo que cuando logré cuando seguí avanzando con la vida y llegué a emprender aquella conversación volvió a mi mente y dije esto era a lo que él se refería yo tenía la capacidad de lograr buscar una causa que no está reñida porque siempre el afán por los productos de Puerto Rico yo siempre sigo apoyando para mí en su empresa este está vivo pero esto de empoderar personas de capacitarlas de ayudarlos a emprender es una causa que realmente me mueve y el segundo consejo que me dieron cuando yo empecé a emprender la verdad es que quizás del lado de acá uno no puede nunca y voy a sincerarme contigo y con la audiencia no es fácil una vez estar rodeado todo el día de emprendedores que todo el mundo necesita llegaba un momento tú porque yo llegaba a mi casa y yo no quería saber de negocio y el inbox estaba en 30, 40, 50 mensajes todo el mundo necesita de pronto las amistades tuyas que no te ven hace 20 años quieren armar un negocio o sea llegó un punto en mi carrera que yo dije en qué yo me metí o sea yo iba al supermercado yo iba al quiropráctico a cualquier lugar en el gimnasio y en ese momento todo el mundo necesitaba una consulta de negocio y yo te digo tuco dije veas rayos que fue lo que yo hice porque yo no puedo ayudar a todas esas personas y una cosa importante es que la mayoría de las personas que están empezando no tienen dinero para pagar un consultor y yo decía yo puedo donar mi tiempo pero yo soy una y este día yo voy donde mi mentora y le digo yo tengo este problema yo me hacía así en la cabeza yo no sé en qué me metí yo abrí esta página y le llamé Emprende y mira lo que se ha vuelto y ella me miró y me dijo eso es un excelente problema para que tú logres resolverlo y quiero que enfoques toda y que analices toda esa energía que tú sientes ahora que tú dices no puedo con tantas cosas no me hable más de negocios por un momento ¿cómo tú puedes buscar una solución que sea escalable y que permita que aunque tú no estés presente tu conocimiento la visión logre llegar a muchos emprendedores y esa conversación fue life changing cambió mi vida ¿por qué? porque yo en ese momento dije caramba es verdad quizás lo que yo estoy tratando es de yo contestar todos los mensajes y eso no era tal vez lo que estoy intentando es ser yo asesora de todo el mundo y tampoco es y ahí es que empiezo a ver Emprende como una plataforma en donde más personas vengan más colaboradores vengan donde miles de emprendedores puedan ser impactados y entender que mientras más personas impactamos más probabilidades de que ellos puedan tener éxito en la vida vamos a lograr y esas fueron dos cosas que me ayudaron a armar el rompecabezas que hoy es Emprende me encanta me acuerdo que tú y yo tuvimos esa conversación la primera vez que nos vimos fue exactamente eso como que tienes que organizar me dijiste ese consejo que se quedó ahí tienes que organizarte bien porque esto te va a abrumar tú no vas a estar contestando toda la vida mensajes etcétera etcétera y obvio estas conversaciones son tan ricas porque aunque tú dices no encontré la solución al momento que lo más probable en ese momento también tú dijiste pero es que no encuentro la solución pero sigues pensando y poco a poco cuando empiezas a ver soluciones o respuestas o conocimiento nuevo tú dices ahora yo voy a entender esta conversación que yo tuve equis tiempo atrás con esta otra persona totalmente algo que yo puedo decir que a mí se me hacía difícil entender dentro de cuando tenía problemas buenos era tener un equipo yo era todo un micromanagement management todo lo tenía que manipular todo lo tenía que desarrollar todo lo tenía que hacer pasar por mis manos y me tomó casi un año luego de empezar a hacerlo de bueno recientemente con lo de María fue cuando yo vi sabes que yo necesito un equipo si yo quiero ver lo que realmente quiero ver yo necesito un equipo porque esto esto me está consumiendo y quiero ver números buenos pero también si tengo números buenos puedo alcanzar gente más con mayor ¿me entiendes? con mayor amplitud eso es un cosita bien rica y me encanta me encanta ver todos los proyectos que estás haciendo y en tan poco tiempo lo importante que juega la importancia que juega Emprende en Puerto Rico y honestamente saber de que no es una compañía que podamos decir si llevamos 30 años en el mercado o sea técnicamente somos bebés 3 añitos somos un bebé todavía y así nos sentimos estamos en crecimiento todavía estamos aprendiendo a hablar si fuéramos a catalogarnos literalmente y estamos haciendo unos impactos bien lindos eso es un punto bueno que trae yo creo que como emprendedores tenemos que ser bien humildes con el éxito de nuestras empresas ¿verdad? o llegar a esas zonas de comodidad de confort yo creo que tenemos que ser humildes con entender que estamos yo siempre siento que estoy atrás yo creo que eso es una forma de describirme yo siempre siento que esto puede ser mejor que esto puede ser más grande no está reñido con que estamos bien pero como fundadores como gerenciales de empresas tenemos que ser humildes ante el conocimiento y entender que todo el mundo nos puede enseñar que tenemos que aprender que escuchar que abrirnos porque verdad las empresas a veces pueden ser nuestras propias enemigas el éxito empresarial te puede hacer sentir infalible porque tú dices mi madre si yo fundé esta empresa y esto está corriendo y ya tengo tantos empleados y logré sobrellevar esto tú sientes que eres infalible y eso no es cierto las empresas no son infalibles no hemos visto caer de imperios como blockbusters como toy saros y señores por ahí y había gente brillante allá adentro gente brillante pero en algún punto esas gente brillante se aislaron de lo que estaba pasando afuera de subestimar de decir nosotros somos los más grandes los mejores y eso es una visión que siempre le he intentado en la mayor cantidad de veces transmitir al equipo de trabajo que conformamos Emprende porque esa visión de inquietud y de de seguir reinventándonos nunca puede saciar aun la empresa sea enorme me encanta oye Alessandra ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti? pues mira sobre Emprende sobre mí por supuesto en las redes pero más importante que sobre mí sobre Emprende pueden conseguir en todas las redes sociales estamos en Facebook en Twitter en Instagram aroba Emprende Emprende con I-N Emprende de innovación y emprendimiento también en Emprende.com tuco buenas noticias para los emprendedores en el 2019 venimos con muchos programas gratuitos muchos de esos no los puedo hablar porque nuestros aliados quieren tener el placer de anunciarlos pero para los emprendedores en Puerto Rico bien pendientes porque ahora en diciembre vamos a anunciar convocatorias totalmente gratuitas programas que estamos hasta un año acompañando a los emprendedores de manera gratuita y así también probablemente logremos un proyecto en la República Dominicana así que pendiente a los emprendedores de la República Dominicana seguimos moviéndonos también estamos buscando oportunidades en Panamá en Colombia y buscando de qué manera podemos llevar nuestros programas de emprendimiento de la mano de aliados o nosotros mismos ¿verdad? a otros países de Latinoamérica saben que tenemos un curso en línea gratuito sobre nuestra metodología Emprende está en nuestra página web totalmente gratuito tenemos nuestras revistas todos los meses publicamos una revista que aquí los muchachos y todo el equipo se esfuerza muchísimo por darle un contenido valioso a los emprendedores y también bien pendientes porque como te dije vamos a lanzar una versión 3.0 de nuestro kit del emprendedor vamos por allá yo dije 2.0 y vamos por la 3 vamos a estar en 3.0 y definitivamente es un 3.0 porque vamos a añadirle una serie de herramientas y sobre todo un lenguaje que abarque ¿verdad? cuando comenzamos era Puerto Rico pero ahora realmente es Latinoamérica a quien queremos llegarle a través de nuestras herramientas y nuestros programas así que los emprendedores pueden contar con nosotros pueden contar con Emprender ¿verdad? nuestro compromiso es que nos vamos a seguir reinventando todos los días porque el emprendimiento de innovación es reinventarse una y otra vez y seguir ¿verdad? en la búsqueda de qué necesitan los emprendedores así que también somos todo oídos escríbanos a las redes sociales y déjennos saber qué herramientas ustedes sienten que necesitan para lograr emprender con éxito y con mucho gusto de una manera u otra vamos a canalizar ¿verdad? me encanta oye algo que a mí me encanta de esta iniciativa del podcast es que a veces yo quiero conocer un poco más de las personas que muchas personas consideran como las estrellas o consideran como los expertos o las autoridades y yo creo que este episodio hizo justicia para conocer quién es Alessandra Correa y estoy bien contento un abrazo a todas las personas que se han conectado y Alessandra sabes que abiertamente lo digo yo estoy a tu disposición para cualquier cosa proyecto lo que era que les lleguen a la mente yo estoy a tu servicio muchas gracias un abrazo y aquí también nosotros estamos y todo el equipo de Emprende a tu disposición y a la de todos los emprendedores que en el final del 2018 y en el 2019 emprender sea su meta me encanta un abrazo Alessandra y un abrazo a toda la comunidad de Emprende Gracias.